Usted debe haber escuchado que la Secretaría de Hacienda ha decidido no otorgar este estímulo fiscal que se está otorgando con respecto al IEPS. Primero le cuento qué es el IEPS, para que usted lo entienda. Es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio. Es un impuesto que se creó en México desde hace más o menos 40 años y que obviamente le sirve al gobierno federal para tener más ingresos. Y ese referido, algunos productos, por ejemplo, obviamente las gasolinas, tiene que ver con los fertilizantes, tiene que ver con las bebidas azucaradas, tiene que ver con las botanas, por ejemplo, con las bebidas alcohólicas, entre otras cosas. La Secretaría de Hacienda creó este estímulo fiscal para que la gente, usted, cuando va a cargar gasolina, no resienta las grandes variaciones que puede tener el precio del petróleo en los mercados internacionales. Ahora, en esta semana la Secretaría de Hacienda ha decidido eliminar este subsidio. Del primero al 7 de febrero, los automovilistas van a tener que pagar la totalidad de este Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se le aplica a cada litro de gasolina, a la Premium, a la Magna y también al diésel. Van a pagar un impuesto de 4.95 por litro de Magna, de 4.95 por litro de Magna, de 4.18 también por litro de Premium y de 5.44 por litro de diésel. El estímulo fiscal lo aplica Hacienda para mitigar, como ya le decía, la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y también el tipo de cambio. Si los precios internacionales suben, se eleva también la volatilidad en el tipo de cambio, por lo que Hacienda tiene que reducir la cuota del IEPS en los combustibles para que su precio final no sea tan alto. En el caso contrario, también lo que tenemos que ver es que si los precios internacionales se reducen a Hacienda, lo que puede hacer es aprovechar para cobrar el IEPS completo y tener obviamente más ingresos para nuestro país y para las finanzas públicas. Los precios por medio a nivel nacional, usted los va a ver, el litro de Magna 20.58, el litro de Premium en 21.59 y el litro de diésel en 21.40. Así que esté preparado porque le va a costar un poquito más cara la gasolina, hay que cuidarla, me parece que sería una buena idea.